Para mí, de verdad, que la muchacha es una ignorante y para mí las cosas más esenciales son tener un buen trabajo, un buen hogar y un buen carro, porque lo demás es material. ¿Le vas a dar trabajo a la fea o a la operada que luce, que te llama, atrae a los clientes? Depende de qué tal. Mira, para vivir en una ciudad como Miami, necesitas una abogada que pueda llamar para que te saque de un ticket o si te arrestan. Y la bancarrota. Ok, llama a Alexana. No, no, Alexana no, yo tengo otra abogada. Escúchate esto, las cinco cosas esenciales que necesitas para sobrevivir en Miami, según ella, o para poder, tú sabes, competir con las otras mujeres también. Quiero saber si estás de acuerdo con ella y si en tu opinión cuáles son también esas cosas esenciales que necesitas para sobrevivir tú, en tu ciudad, donde quiera que nos estés escuchando. 844-YES-ENRIQUE, 844-937-3674. Ok, a continuación vamos a escuchar de parte de ella. ¿Cómo que se llamaba, Ito, el audio de ella? El nombre de ella, le pusimos... Hold on, hold on. Para sobrevivir en Miami, lo que necesitas es un buen trabajo, ser humilde, enfocada, honrada. Es normal, ¿no? Un buen carro, tener un trabajo. ¿Y un sugar daddy, dilo, Gina? ¿Un sugar? No. Ok. 844-937-3674, 844-937-3674. ¿Qué es esa cualidad o ese artículo que te hace falta para ligar y sobrevivir en tu ciudad? Hay una influencer cubana que dice, ha compartido cinco cosas esenciales que dice ella necesita para sobrevivir en Miami. Escucha. Cinco cosas que debe tener una mujer para ser una dura aquí en Miami. Una dura y poder sobrevivir. Anota, anota, anota. Y compara en la ciudad donde tú vivas, en los United States, si estás de acuerdo con ella, ¿qué te hace falta para tú sobrevivir en esa ciudad? 844-YES-ENRIQUE, 844-937-3674. Toma nota, Gina. La primera, tener a su novio con mucho, mucho dinero. La segunda, estar operada. La tercera, tener siempre una cadena de oro. Espérate, espérate. Las únicas mujeres que sobreviven están operadas y tienen cadena de oro. Y un macho con billete. Vaya, vaya. Cuban Link, de esos grandotes. Lindísimo, Cuban Link. La cuarta, ser influencer, Realtor o RBT. ¿Qué? Airbnb, Airbnb. ¿Es que quiere decir Airbnb? Influencer, Realtor o RBT. Airbnb. That's all folks. Es siempre una cadena de oro. Ya tenemos la cadena de oro. Entonces. La cuarta, ser influencer, Realtor o RBT. Ok, tú eras una especie de Realtor. ¿Yo? Sí. Bueno, no. No, ok. Pero eso de RBT voy a googlear. No, de Airbnb es Giselle Blondet de la mesa caliente. Y la quinta, mi amor, usar extensiones. Si no, no vas a hacer una dura aquí en Miami. Tengo solo punto cinco. O sea, eso de saber inglés ni hablar. El inglés no se necesita. Tampoco se necesita un título universitario. Para nada. Tampoco se necesita ser honrada ni decente. O sea, ¿qué generación estamos viviendo? O sea, que los principios de esta mujer están todos al revés, Gina. Por favor, ¿cuáles son las prioridades? Quiere decir que como luces es hasta dónde vas a llegar. Pues yo conozco muchas amigas operadotas y de todo. Y la verdad, no han llegado tampoco muy lejos. A lo mejor no saben administrarlo. Ahí está. Que nos llamen aquellas que están considerando, nuestras oyentes de Atlanta, de Boston, que están considerando mudarse a Miami. Quizás Gina te puede dar un tip. 844-YES-ENRIQUE-844-937-3674. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Qué te hace falta? ¿Cuál es esa cosa esencial para ser una dura, para sobrevivir en un metrópolis grande como Miami? 844-YES-ENRIQUE-844-937-3674. Ahí está Melvin. Buenos días, Melvin. Te escuchamos. Baja el volumen de tu radio. Escúchalo solamente por teléfono. Melvin, buenos días. En Estados Unidos. ¿Cómo dice? ¿Qué dijo? Es un buen trabajo. Ajá. Se necesita tener ganas de trabajar. No solo es buen trabajo, sino las ganas de trabajar. Cero de que hombre con dinero y ni mujer con dinero. Es trabajo y trabajo. Ahí está. ¿Tú crees que esto es algo generacional? Que las influencers lo que buscan es una manera fácil de hacer dinero. Yo creo que sí, porque los influencers viven de apariencia. Nada de lo que uno ve quizás sea cierto. Deben todo lo que presumen. Se toman la foto afuera del restaurante caro. A veces ni lo deben, porque no es de ellos. O muchos lo que tienen es intercambio. O sea, yo pongo una foto de este lugar donde estoy comiendo y como aquí gratis. Y de igual del carro y qué sé yo, qué sé. Y, you know, it keeps going on. Ahí está María. Buenos días, María. Buenos días. ¿Cómo están todos por allá? Muy bien. ¿Qué opinas de la Influencer Kwan aquí en TikTok compartiendo estas cinco cosas esenciales para sobrevivir? Yo creo que hay una diferencia entre ella y las mujeres de verdad de Miami. O sea, ¿tú crees que ella no es una mujer de verdad? Oh, oh. No, es una niña. Es una niña. Vamos, María. ¡Uy! Una niña. ¿Y tú qué haces? ¿Y qué le dices tú a esta niña? ¿Qué le dices tú a esta niña, María? Una mujer, para ser dura en Miami, como ella dice, es una mujer independiente. Espérate, espérate. Vamos a pasar lista. Vamos a tomar lista, Gina, también. Porque ya sabemos lo que, según María, la niña le hace falta para sobrevivir. ¿Qué le hace falta a una mujer para sobrevivir, María? A ver. A ver si las tengo. Suelta. Le hace falta ser independiente. Tener su propio dinero. Check. No le hace falta a un novio que tenga dinero. Ok, check. Un noble check. O uno inflable, uno que vibre, puede funcionar también. Correcto. Temporary. Sí, temporary. Cuidado, no te tragas eso, que tiene batería. Entonces, y la quinta. La número dos es tener una cadena de, ¿cómo que hoy dijo? Un gold chain, una cadena de oro. Una cadena de oro y estar operada. Y estar operada. La mujer, 100% mujer, no tiene que estar operada. No tiene que tener nada falso en su cuerpo. Quiero ver si tienes extensiones o ese es el pelo tuyo. Espérate. A ver. Oh, cuidado, cuidado. ¡Ay! Es ella, es ella. Es mío. Jala, jala. Mira, te falta la extensión. Te falta la extensión para sobrevivir. Y los veneers, porque eso es ahora típico. No, faltó los veneers, los dientes falsos. Y no mueres nadie. Yes. Qué horrible, ¿no? Un diseño de sonrisa. Ahí está Adrián en Hialeah. Buenos días, Adrián. ¿Cómo estás? Buenos días, Adrián, Enrique. Mira, la estaba escuchando. Mira, yo tengo la opinión, tengo 35 años. I'm an average Joe. No es, en mi punto de vista, como una persona luce. Es cuánta dedicación y sacrificio le pones uno a la vida. Yes. Tengo un master's degree, right, en media production. He trabajado en hoteles de 5-3, como Fountain Blue, the Red Scarlet, the Kibiskin, the Bill Moore, etc. Oh, my God. Para que sepan, o sea, para aquellos que viven fuera de Miami, para que sepan, han mencionado los top, los hoteles top. Está tirando el resume ahí, dale suerte. El billete. Right. He trabajado también con cadenas de From Viacom International Multimedia Networks para Nickelodeon and TV. Adrián, ya no te ven nada más, chico. Ya no te ven nada más, ya sabemos que tienes mucha experiencia. ¿Qué te hace falta para sobrevivir? ¿Qué opinas de lo que dice esta influencer? Porque si no, vamos a estar aquí dos horas, Adrián, en una entrevista. Para poder sobrevivir, tienes que poner horas de trabajo dentro, within your craft. Trabajo ahora mismo para Arroyo Caribbean. I manage all the broadcast operations fleet wide. Ah, pues te impusieron. O sea, invertir en tu futuro. O sea, aplicarte. Sacrificarte. Definitivamente, tan sencillo como eso. Como debe ser nada. Don't be lazy. Hay mucha gente que le pesan. Le pesan los testículos. Y no quieren trabajar. Quieren todo easy. No, hay gente que... Hay toda una generación de gente, y no quiero criticar a nadie, pero hay gente que se creen que todo se resuelve y que todo se hace milagrosamente a través del teléfono y una aplicación. ¿Sabes lo que quiero decir? Hay trabajo difícil que va detrás de muchas cosas. Harald, a ver, dime las cinco cosas que te hace falta a ti como macho para sobrevivir en una ciudad grande como Miami. You're asking the wrong person first. No, 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 no. Tégalo, una camisa así. Harald, yo conozco Harald desde los 15 años, ha sido luchador, veterano de guerra de los Marines, siempre ha echado para adelante. Harald no es ningún vago. Eso es que sí. Pero mira, para sobrevivir. Aunque tuve una sugar mama cuando estaba en San Diego. ¿Cómo? Que ya sabemos que la única cosa que le sacó fue un par de tenis. Y la cadena, ¿no? ¿Esa cadena es de verdad? Esta la compré. Y la camisa fea esa. We're bullying Harald with this beautiful pink shirt. Tienen que ver el cougar shirt que tiene puesta hoy. Cinco cosas que hace falta a ti como macho para sobrevivir en una ciudad grande como Miami. Mira, para vivir en una ciudad como Miami, necesitas una abogada que pueda llamar para que te saque de un ticket o si te arrestan. Y la bancarrota. Ok, llama a Alexana. Del Pino. No, no, a Alexana no, yo tengo otra abogada. La manda de manda. No, esa tampoco. La que llamó es Gil, el de los Dolphin cuando lo pararon en el Harbaugh. Mira, necesito una abogada por si te meten en child support para que te puedas resolver los problemas. Oye, para eso. Una abogada por si acaso termina arrestado. ¿Un bufete completo? ¿Un bufete completo? ¿Tú tienes mentalidad? No, no. Lo que necesita un vago. No, una abogada para demandar a Julio porque me está descreditando. Haciendo bullying. Eso es, eso es. No le hagan más bullying a Harold. Harold tiene mente de criminal. ¿Pero para sobrevivir para quién? ¿Para un delincuente? ¿Cuál es el tema aquí? Claro, vivimos en una ciudad de demanda. Aquí tienen una buena abogada. ¿Y por qué no un buen abogado que te saque del fraude de Medicaid o las tarjetas falsas o tarjetazos que están metiendo también muchas personas? No es el caso tuyo. Ahí está Marlene. Buenos días, Marlene. Cinco cosas que te hacen falta para sobrevivir en una ciudad grande así como Boston, como Atlanta, como Miami, donde hay mucha competencia. Billy. Buenos días. Good morning. Para mí, de verdad, que la muchacha es una ignorante y para mí las cosas más esenciales son tener un buen trabajo, un buen hogar y un buen carro porque lo demás es material. Porque al final, para que tú quieras un hombre con dinero, sí, al final te dejan cuando todas las cosas se ponen malas. ¡Eso! Fíjate qué interesante y lo materialista que nos hemos vuelto porque mencionaste todas las cosas muy importantes, pero se te olvidó lo más importante. La salud se nos olvida que ser saludable es una gran bendición. Y ahorrar dinero por si acaso porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Ya está. Y ahorrar dinero para una cirugía plástica, tú sabes, un botox o una inyección. Un gustito después. No, no, no. Para eso no pasó. Para esos machos que te lo paguen. El novio que te lo paguen. Marlin, que tengas lindo día. Ahí está Dayling. Está Marlin, está Dayling. Everyone's happy today. What's going on? Dayling, how are you? I'm doing great. How are you, Felipe? I am doing very good, very fine. What do you think about this influencer Cuban on TikTok? She's talking about the five essential things to your sobreviviation en una ciudad como High LH o Miami H. Bueno, yo tengo el ejemplo perfecto que todo que sintoniza 94.9 conoce y es Gina. Suelta. Gina es una figura. Aparte de emigrar, ha sabido superarse y criar dos niñas solas. Eso es un ejemplo. Estas dos encontraron el supermercado, Enrique, con la piña. Gracias. Cállense. Ella tiene razón. Y de ella, de nada. De nada, mi bebé. Le haré un ejemplo a seguir para todas las vacinas. Lo eres. Y felicidades. Te acabas de ganar un almuerzo con Gina Ulmos. Exacto. La invito a almorzar a Dayling. En el Cheesecake Factory de Pembroke Pines. Ahí me dan descuento porque voy a cada rato. Gina es inteligente y sabe ahorrar dinero. Dayling, gracias. Ay, gracias. Pero todo lo que ha dicho estoy totalmente de acuerdo con ella. Eres una super mom, una mujer empoderada, muy poderosa e inteligente. Yoli en Cape Coral. Ahí está. ¿Cómo que el bueno? ¿Quién metió el bueno? That was Julio. That wasn't me. Julio. No, yo no. No, bueno, bueno. Bueno, buena idea. Bueno, estoy de acuerdo. Eso es lo que esperaba que ibas a decir. Ah, me la tragué. Ahí está Yoli. Yoli en Cape Coral. Good morning. Buenos días, Enrique Santos. Gracias por haber aceptado la llamada. Es bien difícil comunicarse con ustedes. Gracias a ti por escuchar. Para opinar del tema, yo no conozco a esta influencer. No sé si ella lo diría, con el sentido sincero de lo que ella cree o lo diría en doble sentido de la realidad que se vive en Miami. Porque en la vida real, yo viví en Miami 10 años y me fui de ahí hace dos años. Y es verdad que la mayoría, sin generalizar el 100%, obviamente, sobre todo los cubanos, viven en esto de que si la cirugía, de que si... Tres veces más de lo normal. Tres veces más de lo mejor casa, sí, en la competencia total. Pero yo no creo que eso haga falta. La vida es real en cualquier país del mundo. Para sobrevivir, lo único que hace falta tener es coraje, mucha fuerza y mucha salud para luchar ante cualquier situación. Y ven acá, porque quiero saber, con todo el respeto, antes de irte de Miami, ¿te operaste o te pusiste una gestación de pelo? Jamás. Nunca me he dicho. Ojalá que hubiese dinero para pagarme una cirugía porque sí me gustaría lucir bonita. Pero para mí, no para el mundo, ni para impresionar a nadie, ni para competir con nadie. Haces muy bien. Eso es. Que para eso son las cirugías, para sentirnos mejor. Pero ahora, si en eso vas a basar tu éxito, estamos equivocados. Si vas a basar tu éxito, que tengo que enseñar el cuerpo. Oye, yo me sorprendo cada vez, cada vez que veo gente que se hacen cirugía, gente que se ven perfectamente bien, mujeres que se ven bellas, sin maquillaje, con sus arruguitas se ven bien, y sus masitas, y sus curvas. Pero todo el mundo vive acomplejado, ¿no? El gordo quiere ser flaco, el flaco quiere ser gordo, el que no tiene el pelo, se lo quiere poner, la que la tiene muy grande, se la quiere quitar, la que no tiene, se quiere poner. El ser humano es inconforme. Ahí está Domi. Good morning, Domi. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Quiero quina. Suelta. Bien chévere. Tú suenas operada, tú suenas operada. No. ¿No? No. Gracias a Dios, tengo 50 años. Tres veces más de lo normal. Y el espejo, y el espejo es mi mejor testigo de que me veo bien. Me siento bien y me cuido. Eso. Entonces, ¿qué opina? ¿Qué opina de esta influencer y la manera que está opinando? Y para aquellos que nos acaban de sintonizar, escucha lo que dijo ella primero. Espérate, Domi, escucha. Cinco cosas que debe tener una mujer para ser una dura aquí en Miami. La primera, tener a su novio con mucho, mucho dinero. La segunda, estar operada. La tercera, tener siempre una cadena de oro. La cuarta, ser influencer, realtor o RBT. Y la quinta, mi amor, usar extensiones. Si no, no vas a hacer una dura aquí en Miami. ¿Qué opina, Domi? Yo pienso que ella es un ignorante porque lo único que tú necesitas es saber, saber trabajar para mantenerte y para eso debes prepararte, estudiar. Porque hay empleo, pero para aquellos que están listos para ejercer. y para aquellos que tienen ganas. Caramba, porque todo el mundo quiere las cosas fáciles. Impulso, pero me sorprende que Julio diga que that's not true. Claro, vivemos una sociedad, le vas a dar trabajo a la fea o la operada que luce, que te llama, atrae a los clientes. Depende de qué tipo de trabajo sea. Es parte del problema que uno se deja guiar por las apariencias en lugar de, esta persona me va a servir mucho más si tiene ciertas calificaciones que la que tiene artritis. Recuerda que Julio llega todos los días a su casa y dice, me acuesto con quien me dé la gana y eso es lo que va. ¿Tú sabes quién viene el caso aquí? La prima tuya, ¿cómo se llama? Jaro, que es plus size y que hizo la campaña de Target a nivel nacional. Ah, Leslie. Leslie. I love her. Y Leslie es la persona más happy del mundo. Con sus masitas de más, con su sobrepeso, se acepta. Pero ella es un empleo. No, no. No, no. No, no. She's got a couple of campaigns going on right now que también está haciendo nacionalmente. Ella es chica de Buchanan. No le mandes el resumen, Jaro. No, ah, bueno, porque tú estás hablando como she's unemployed and she's not. ¿Dónde más está trabajando ella? ¿Buscó una campaña? ¿En qué? ¿En dónde? Diablo, Julio. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo Sequerium? ¿Quién dijo Sequerium? ¿Quién dijo Sequerium? Esa fue Domi que estaba en línea. No hablamos de ella así. El Sequerium de Miami ya cerró. Se tenía que decir. no. Bueno, Lesslie, te queremos. Leslie, te amo. Muy orgulloso de ti. Este es este video completo. Significa que tú me quieres. Te lo agradezco. Ahora suscríbete. ¡Ahora suscríbete!